...hacer un seguimiento a los anuncios que haya hecho la derecha insurreccionada sobre el llamado paro cívico que el día de hoy se convirtió en un tan caso violento. A diferencia de otros paros cívicos que hemos vivido en el país, en el año anterior, en el año 2002, le dio la oportunidad de ser comandante del Estatamento 35. Y no hay comparación con un paro cívico en los años anteriores, con este paro cívico que llamaron cívico, que se convirtió en un tan caso violento donde la frustración de la derecha terrorista ha exacerbado la violencia. Y en el despido del Estado Zulia hacemos responsable de uno de los años, con Juan Pablo Benito. Y también estamos investigando otras organizaciones políticas que podrán tener relación directa con estos hechos, donde contratan delincuentes para cometer actos mandálicos y asaltos a establecimientos policiales. Envoca a un paro cívico y le asalta a los establecimientos de los policiales, acá en la provincia. Le recuerdo a Manuel Rosales, que tiene una medida cautelada. Pero también estamos investigando su relación directa en estos hechos ocurridos hoy día. Gracias por ver el video.